Empañado de tanto talento internacional que te ha hecho una mejor persona, ¿no? Porque eso es lo que yo siento que este viaje hizo a mí, me mejoró como persona, como profesional y creo que esto más o menos me va a ayudar a crear las motivaciones que tengo para el futuro. Personal, he visto la transición, desde llegar junior a Circus, luego ya entrar director en Tribal, que bueno, lo vi de pasada, ¿no? Porque estaba como que haciendo frilos por ahí y nos cruzamos. Claro, sí, sí, sí. Después viajar a Leo y luego regresar y ahora director en Zabalita, ¿no? En Zabalita. Y, pucha, o sea, es coherente porque aunque recién acabas de salir del IPP, tenías tus proyectos paralelos, que eso es una vaina que yo a la gente, pucha, siempre el método empuja, o sea, bacán que estés chambiando en algún sitio, pero tienes que empujar algo propio, así sea como que 20% de tu tiempo, tal vez que lo haces así en tus tiempos libres, pero algo que te dé norte aparte de la chamba, porque si no, la chamba es la que te dé el norte y termina, pues, donde la circunstancia te botó. Claro. Donde la ola te arrastró. Eso es lo que me parece a mí más o menos que forma a un diseñador, ¿no? Que tengas una chamba para ti, de tu persona, aparte de tu trabajo normal, ¿no? Eso es lo que nos hace a todos diseñadores, porque si no, ¿cómo volcamos todo el arte que tenemos dentro de alguna manera? Porque en la chamba, lamentablemente, estamos limitados. Y el cliente no es que se va a aguantar tu tensión creativa o las ganas que tú tienes de crear algo de cierta forma. Sí. Porque hay un brief. Hay un brief, hay argumentos, hay límites, tienes jefes, entonces obviamente no te puedes desplayar como normalmente podrías hacerlo, ¿no? Claro. Bueno, empezó como contenido, en realidad. Sí. Un tema de redacción, que ahora veo coherente, porque justo estuve chequeando que también estudiste viendo una especificación en Epic y... Ahora mismo, sí, estoy estudiando cine ahora. Claro, y es coherente, es escribir, es guiones, es dirigir, y la dirección de arte también, o sea, es un frame, pero después es una campaña. Es una campaña, sí. Y después quieres una historia. Y tienes una historia completa. Y después, fácil, quieres una película o algo así, algo más de 20, 60 segundos. Y eso que, eso del cine yo lo voy a dejar en stand-by, porque yo tengo mis cassettes que mi papá coleccionaba de cuando yo tenía 11 años. ¿Qué hacía? Vivíamos en una casa de cuatro pisos donde vivo ahora en este momento, los estoy acompañando por ahora, pero ¿qué hacía con mis amigos del barrio? Los disfrazaba de zombies con las máscaras y comenzaba a filmar, y por ejemplo, hay una escena que todos recuerdan, que es desde el cuarto piso, yo estaba con la cámara filmando y le dije, amigo, tírate, tírate. Entonces, lanza un cuerpo, como que una almohada adentro, con la máscara puesta, y filmamos toda la caída hasta el suelo, y luego la cámara enfoca el suelo, y está la máscara botando el puajo verde, el puajo verde que vendían antes, lo puse para que salga por la boca, ¿no? Y fin del corto, y se muestra a los dos actores como que haciendo así, acabamos con los zombies. Y eso tenía 11 años, 12 años, y dije, de repente me hubiera gustado estudiar cine, ¿no? Pero de repente, posteriormente, después de aprender un poco más todo lo que es el diseño y el arte, ¿no? Lo otro es que, por ejemplo, esa etapa de los contenidos era periodismo de videojuegos y los videojuegos tienen un guión, tienen una narrativa. Tienen una narrativa. Y ahorita, por ejemplo, el tema de Netflix, The Banders, Nacho, el chiste, o sea, es bacán, pero con un amigo, justo conversando, no nos impactó tanto porque en los videojuegos ya lo hemos vivido 10 años. Un infinidad de veces. El que el juego tenga 10 endings, 4 endings. Es más, creo que de niños teníamos esos libros que tenían múltiple final, que tú podías, por ejemplo, si quieres seguir, ¿qué le pasó a José? Salta a la página. Ajá, exacto. Y entonces tenías más opciones, ¿no? Y estabas un poco más ligado a eso, ¿no? Claro. En Banders, Nacho, me sentí un poco como que ajustado porque algunas opciones te llevaban por el camino que ellos querían igual. Claro, sí. Pero conozco las limitaciones, ¿no? El tema de las elecciones y todo hacía determinado corte en la narrativa. O sea, sentías la narrativa como que pausa, tipo los videos de YouTube con dos botoncitos para ser... Escoge, sentías el corte ahí, ¿no? Claro. Cosa que en un videojuego pasa como un surcido invisible. O sea, tomas determinada decisión, pero no sientes que es el momento que cambia el desenlace. No sé si jugó Mass Effect. Mass Effect fue uno de los juegos que me encantó porque por el poder de decisiones, ¿no? No sentías el corte, como tú dices. Entonces, era uno de los primeros juegos donde tenías una rueda y podías seleccionar las cinco opciones que había, cuatro opciones, cinco opciones. Entonces, ¿podías ser bueno o malo? Como tú quisieras. O tirar un puñete en medio de una conversación, por ejemplo. Si el personaje no te caía bien, ¿no? Eso hacía grandes los videojuegos y los hace grandes hasta ahora. Bueno, aparte del tema de tener un proyecto paralelo, es el tema de tomar riesgos. Ahorita, de hecho, hay más oportunidades que antes. Y en tu época, la carrera estaba como que mucho más establecida. Sí. Igual, había como que siento aflicción de decirle a los papás, quiero ser publicista, quiero ser diseñador, no quiero ser doctor, arquitecto, ingeniero. O abogado, en mi caso. O abogado. Yo vengo de una familia de abogados y lo primero que ahí fueron, mi papá me quisieron meter en la San Marcos para que estudie Derecho. Claro. Ofreciéndome la propina como, en vez de pagar pensión en una universidad privada, la propina iba a ir para mí, ¿no? Estaba pensando, dije, hmm, podría ser, así que acepté, me dejé llevar por el dinero. Claro. Pero de ahí pasas a IPP. De ahí, no, al contrario. Y me fui a la Toulouse primera. Toulouse fue mi primera opción. Pero, ¿qué pasó? No me atendieron ese día porque la secretaria nunca llegó a... Nos dijo un ratito y esperamos como una hora y nunca llegó. Y ese mismo día... Bueno, la experiencia. Sí, y ese mismo día me fui directo al IPP. Y en el IPP sí me atendieron. Y me dijeron, ven mañana para tu examen, porque mañana el examen. El día siguiente era el examen de admisión. Ahí todo pasó así en caliente. Sí. Pero posteriormente también estaba en la San Martín estudiando comunicaciones. Que no lo acabé porque era más que nada... Comunicaciones para la San Martín es periodismo. No es publicidad, no es diseño, ¿no? Entonces de ahí di el salto al IPP, ¿no? Ya con una base en comunicación formada más o menos. Y al final de la historia ahorita estás de... Bueno, director académico. Sí, ahorita ya soy director académico en el IPP. Regresé cuando regrese. Es más, me buscaron de nuevo para enseñar. Pero felizmente me dieron esa opción, ¿no? ¿Qué tal si tú podrías coordinar un poco la carrera de lo que es diseño, no? Porque necesitamos un poco de sangre nueva. Eso. Porque queremos que ya la tendencia del diseño acá es como que un poco retrograda, ¿no? Se está quedando un poco antiguo. No, sí. O sea, la gente... Por ejemplo, ahorita mi círculo es su X. Y hay buenos seminarios a mano acá nomás en Brasil. Y la gente está viajando. Y cuando van y llegan de regreso es como que... Brother, estamos tres, cinco o hasta nueve años detrás en algunos aspectos. Es como que complejo. Bueno, los riesgos pasan que entras a círculos. Al territorio digital. De ahí pasas a Tribal ya como director. No, de Circus, antes de entrar a Tribal, me estuve casi tres años en Fahrenheit. Ah, cierto. Claro, en Fahrenheit es donde mi jefe en ese momento, Luciano Leones, es el que me... Chano. Chano. Chano estaba en mi cole, pues. Chano. Chano. Siempre lo recuerdo bastante porque... Capo. Sí, es más... Otro mindset. Sí, es otra mente completamente. Es un genio. Sí, o sea, yo lo admiro un montón. Y justamente es gracioso como me jala de Circus. Porque me dice para reunirnos un día a comer algo y nos reunimos. Y me dice, escúchame, yo no sé tanto de tu trabajo, pero sé lo mucho que haces los montajes en Facebook. Porque yo antes posteaba esos montajes de Photoshop en Facebook. Y las me dijo... Personajes. Claro, hacía personajes o me ponía a mí flotando en un jetpack o, no sé, una invasión alienígena con explosiones y todo, ¿no? Y Luciano me dice... Patality. Sí, sí, Patality, claro, con Ismael. Con Ismael. Y ahora pues está director en Carnes. En Carnes, claro. Entonces Luciano me dice... Yo no te contrato por tu trabajo, ¿no? Yo no sé tanto de ti como diseñador gráfico, pero me encanta tu trabajo y lo que yo aprecio en la gente es el side work. O sea, todo lo que hacen a su espalda. Un paralelo. Claro, un paralelo. Por eso quiero que estés en el equipo, ¿no? Y nada, una decisión muy buena que tomé porque Farence me parece que fue una de las agencias que marcó tanto mi carrera como mi vida y como Luciano y Sergio, mis jefes, ¿no? O sea, bastante... Pero ahí estabas viendo Movistar. Sí, estaba viendo Movistar, a veces Uncosalud, Promarta algunas veces, Cineplanet. Son las cuentas que a mí me acuerdo, ¿no? Pero de ahí hay el periodo en Trioac, que fue una cosa breve. Sí, fueron casi siete meses. Estaba viendo todo lo que era Movistar nada más. También. Movistar con Tommy y... Y había un chico más que no me acuerdo su nombre ahorita, pero... Ah, Lucas, Tommy y Lucas. Lucas, claro. Sí, que estaban en ese momento, ¿no? Sí. Y de ahí, posteriormente, pasé a Macan. Te moviste una cuadra. Sí, una cuadra, una cuadra más. Me llamaron para ver algo que nunca había visto en mi vida, que era Retail. Ya. Para Ripley. Ya. Entonces, o sea, fue un periodo fuerte y duro porque... Sí, Retail es intenso. Es súper intenso. La palabra es intenso. Sí, 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 sí. No tienes hora de salida, no sabes si vas a comer, si vas a ver a tus papás al día siguiente. Los cierres eran lo peor. Pasabas en las imprentas casi 24 horas, pero... Qué bueno, ¿no? Porque algunos, los diseñadores, al final y al cabo, tienen que ver de todo un poco, ¿no? Al final te vas a especializar, pero es mejor si tienes un amplio abenico de posibilidades de lo que es el mundo del diseño, ¿no? Claro. Entonces, antes de irme a Rusia, Macan fue lo que me forjó más o menos en Retail. ¿Cómo sucede la oportunidad para ir a Rusia? Eso es algo también muy chistoso y algo que no tenía planeado, porque realmente yo nunca pensaba irme de viaje, ¿no? Yo estaba feliz acá, tenía casi todo, ¿no? Tenía mi novia, tenía mis amigos, todo acá. Entonces dije, pucha, nunca me quedo, ¿no? Pero no sé cómo diablos, un domingo estoy comiendo un cevichito y me acuerdo que me llega un mensaje a las casillas, a los mensajes de Facebook, a los que solicitudes y mensajes, ¿no? Y yo estoy ahí y veo el mensaje, ¿no? Y digo, un chico que se llama Mikhail Maher me escribe y me dice en inglés, ¿no? Hola, Manuel, ¿qué tal? Hemos visto tu trabajo y nos gustaría entrevistarte para que formes parte de Leo Burnett en Moscú. Entré al perfil del chico y vi que tenía puras modelos de Rusia, ¿no? Modelos, 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 no hay ningún hombre. Y dije, este chico o es proxeneta o me quiere sacar los órganos, una de las dos. Y no le hice caso, lo eliminé nomás. No le hice caso y como estaba ahí también como unos amigos me dijeron, no, no le hagas caso, ¿no? Olvídate. A los tres días me escribe por Linkering y por Linkering ya me doy cuenta que sí existe y que era Headhunter o como lo llaman allá HR, ¿no? Claro. También, el chat internacional. Entonces me vuelve a escribir un mensaje y me dice, quizás no hayas visto el mensaje de Facebook, pero te lo mando, te lo revito por Linkering otra vez. Y ya. Entonces, ¿cuál fue la situación? ¿Qué pierdo o hubo una ambición de por media? ¿O fue la curiosidad de probarte a ti mismo? Había varios factores en realidad, varios factores. Tanto a nivel sentimental, porque yo ya tenía una vida estable acá en ese sentido, entonces cuando tú vas a hacer una decisión así es un salto de fe, ¿no? Porque no sabes qué puede pasar. Entonces yo dije, quiero arriesgar y si es posible, también lo voy a hacer por la otra persona. Porque ya pensando un poco en la mentalidad, no solamente en mía, ¿no? Sino en una mentalidad de dos. Entonces dije, lo voy a hacer, ¿no? Entonces pasé tres entrevistas. Al final me enteré de que era un... no se habían fijado en mí nada más, sino que era todo un concurso interno entre directores de arte de Colombia, Brasil y Perú. ¿Y cómo me entero de eso? Porque un amigo que se llama Hernán Mesías, que también está en la escena del diseño, me dice, a mí me han entrevistado, pero no pasé porque no sé inglés. Yo, ah, ok, entiendo, te dije que el inglés era importante, ¿no? Entonces había varios candidatos. Y cómo nos mandan, cómo era el pase para ir a Rusia, era ejecutando una campaña para Nestlé, para Nescafé, ¿no? Ya. Tú solo, ¿no? En cuanto a dirección de arte. O sea, fue como una especie de pitch. De pitch, de directores de arte. De directores de arte de diferentes países. De diferentes países, ¿no? Sí. Al final quedamos dos, yo y un brasilero. Y el brief final fue una campaña para lanzar unas zapatillas para resistencia de menos 35 grados de Nike. Entonces solamente era un print. Porque ya no se habían hecho hacer storyboards para Nescafé y todo eso. Pero solamente un print y eso iba a definir todo, ¿no? ¿Con concepto o solo gráfico? Con concepto y una base de por qué estas zapatillas te iban a ti a servir para los menos 35 grados de Moscú, o de Rusia en general. Y nada, al final quedé. Quedé, hice una gráfica muy bonita y nos dieron acceso como que a imágenes de stock que ellos tenían, temporal nomás. Y saqué todos mis recursos de ahí. Tomé unas cuantas fotos acá también para las zapatillas, para dar un poco de retoque. Y nada, al final quedé, quedé, quedé. Hice como una especie de glitch en la nieve, ¿no? Entonces les gustó bastante y eso fue como que el pase para ya tener el contrato. Y todo este periodo de selección, ¿de cuánto tiempo habíamos estado hablando? Dos meses. Regulada. Desde octubre hasta noviembre. Porque querían que me vaya, o el ganador que se vaya, el 23 de diciembre. Fecha compleja. Fecha compleja. ¿Qué pasa? Yo no sabía en ese momento. En Rusia no celebran Navidad. Es día de trabajo normal. Ya. Lo que celebran primero es el año nuevo, el 31, y la Navidad es el 7 de enero. Entonces para ellos era día de trabajo convencional. Entonces yo le escribo al chico una vez que ya me dicen que tú has pasado, tienes conocimiento de inglés, le pregunto, ¿no es necesario que sepa ruso? No, porque todos los clientes acá son internacionales. Y la gente de acá de la agencia sabe inglés. Cero preocupación. Y le digo, puchas, ¿sabes qué? Si voy a estar tiempo fuera, quiero pasar mi última Navidad con mi familia, con mi novia, con mis amigos. Así que no sé si me podrías dar un poquito más de tiempo. Después de tres días me responde y me dice, ya, está bien, ven el 9 de enero. Ah, cool. Sí, entonces me vieron el pasaje. Ellos me pagaron el pasaje y el departamento un mes. Un departamento... O sea, como que tu estadía ultra express de adaptación. Sí, ultra express de adaptación, exacto. No había encontrado la mejor manera de resumirlo, sí. Entonces, pasé la Navidad acá, Año Nuevo acá y comencé a realizar mis cosas y ya. Y desde el primer día, chamba. Ah, el primer día... Fue un tema de adaptación, conocer la cultura de la agencia... Fue un tema de adaptación, más que nada. Pero te cuento más o menos cómo fue el primer día, más que nada. Yo viajé el 8 de enero y son casi 25 horas de viaje, con una parada en Amsterdam de tres horas. Ya. Llegué y, lamentablemente, en la aduana de Moscú, yo traía un montón de chocolate sublime. Ya. Y traía un peluche que me gustaba bastante, ¿no? Un tema emocional personal. Sí, un tema emocional personal, que siempre lo cargaba conmigo, pero creo que más... En ese momento, en ese momento era más necesario lo de los chocolates sublime. Ya. Que había llevado dos cajas. Llegué a la aduana y me dicen, así como que en broma, ¿tienes drogas? Y yo, no, no tengo. ¿Qué hace un peruano acá? Y encima ven mi visa de trabajo y para trabajar. Y yo, soy diseñador. O sea, no le dije nada, director, porque obviamente no lo iban a entender. Le dije, soy diseñador gráfico. Entonces, me dicen, oh, gráfico. Sí, 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 ok. Queremos abrir tu maleta. Me abrieron la maleta, trataron de abrir el peluche porque pensaban que había sustancias adentro del peluche. Y que los chocolates no eran chocolate, que eran droga. Le estuve que invitar el chocolate, lo probaron, me gustaron y se cogieron unos cinco. Y ahí, después de tres horas en aduana, me dejaron ir. ¿Qué pasó? Perdí el taxi de la agencia porque eran ya casi las tres de la mañana. Yo suponé que iba a llegar a las doce. Me enviaron otro taxi de la agencia y el chico que me estaba esperando en el departamento se había quedado dormido y no vi a quién me abra. Menos 27 grados y el chico este, el HR, no me había dicho que lleve una... Y bueno, también fue indulgencia mía de no saber que estaban a menos 27 grados. Estaban en el verano de Perú al invierno de Rusia. Entonces estaban a sus menos 27 grados y yo con una casaquita nomás. Así que felizmente una señora, después de casi media hora ahí congelándome, me va a la puerta y la señora me ve, estaba pasando a su perro, tres de la mañana. Y me hace pasar, me dice, le digo gracias, ¿no? En inglés. Y me quedé esperando ahí y felizmente el chico bajó y me llevó al departamento, ¿no? Después de dos horas esperando y durmiendo en la entrada. Un mal inicio, pero bueno. Y mi jefe ya me había dicho, ¿no? Mañana comienzas a las nueve de la mañana. Así que eran casi las cinco. Así que dormí tres horitas y ya estaba así. Así que así comenzó mi primer día. Ha sido un día bien pesado. ¿Cuándo sientes así el choque cultural o la distancia? Que tú dices, pucha, me regreso, no me regreso. El primer día, la primera semana, el mes, medio año. A los tres meses. A los tres meses. ¿Sabes por qué? Por la comida. La comida. Por la comida. Porque ya me había acostumbrado un poquito a estar lejos de mi papá y todo eso. Obviamente ya había estado viviendo lejos de la casa. Pero sí extrañaba a mis amigos, a las demás personas, ¿no? Pero donde sí siento el choque cultural es la comida. Porque lo siento con el perdón de mis amigos rusos, ellos lo saben, la comida de Rusia no es muy buena. Entonces no tienes que comer. O sea, te sentías a bordo de la Matrix comiendo tu puré. Te juro que sí. Y mi suegra en ese momento me había regalado un Don Vittorio, una lisa para hacer platos. Ya. Pero no había los experimentos. No había nada. El limón no era limón. Para ellos era la lima. Ya. Entonces imagínate hacer un cevichito o una ensalada con lima. No estoy acostumbrado a eso. Y yo creo que tú tampoco. Claro. No, completo. Entonces extrañaba a mi lomo saltado, mi ají de gallina, mi sechipapa, ¿no? Una verdadera sechipapa. Y ya de ahí con el tiempo, aparte de la comida, ya comienzo a extrañar a todo lo que es mis amigos, a hablar en español con las personas. Porque, o sea, sí, allá puedes hablar en inglés, pero lamentablemente en Rusia la gente no sabe inglés. Todos son rusos y hablan ruso nada más. Hay personas que son excepciones contadas. La gente era como que el mundito. El mundito, exacto. Te podía comunicar. O tener relaciones amicales más allá de eso. Tenía que ser. Tenía que ser completamente en ruso, ¿no? Tenías que meterte en un curso de ruso o algo, ¿no? Y bueno, al final contar tus problemas a personas extranjeras es, no puedes expresarte como contigo yo me puedo expresar, ¿no? Claro. Entonces el inglés es muy limitante en ese aspecto. Es lo malo. Entonces ahí ya comenzó el choque cultural entre los tres y seis meses. Claro. Entonces ahí sí ya comienzas a sentir la pegada, ¿no? Pero en paralelo, ¿qué te estaba animando? ¿Qué cuentas, qué proyectos eran los que tú decías? Esta vaina, ni modo. Estoy acá, no hay comida, no hay amigos, pero ahí está vaina. Ahí está vaina. Sí, eso es a donde también quería dirigirme. En Leoburnet comencé viendo una cuenta que sería como el banco de la nación acá. Se llamaba Sberbank. Es el banco nacional de Rusia, ¿no? El banco como que más antiguo de Rusia. ¿Qué pasó con ese cliente? Y fue parte de la post-depresión viaje. A mí me dijeron, cuando me llamaron para Leoburnet, me dijeron, sí, vas a ver cuentas, vamos a estar en premios para Cannes, vamos a usar tu talento para festivales y todo eso. Pero los primeros dos a tres meses fueron como que bien aburridos técnicamente. No, no, esperaban que era una cuenta grande. ¿Qué pasaba? Que su pensamiento era más ortodoxo y más antiguo que el de cualquier cliente de acá. O sea, tanto así que ellos, su gráfica, consideraban esto. Quiero que me bajes una imagen de Getty Images, que era la cuenta que ellos tenían. Nada de retoque, solamente cambia todo. Copy, chau. Copy, que ya estaba enlatado el layout. Y me dice, todo lo que sea rojo, cámbialo por verde. Porque era el branding de Sberbank. Entonces, en verdad, era eso y hacer banners. Y no tengo nada contra los banners, pero era por lo menos 18 banners al día. Y un print genérico. No comerciales, entonces yo dije... Ahí fue como que me cuestioné después de casi dos meses. Esta chamba la podría haber hecho tranquilamente en Perú. No como director, hasta como junior. Sí, hasta como junior. O sea, es una chamba en verdad más que genérica, porque lamentablemente tenemos esa chamba toda. Así seas director, general, no sé. Hay veces que toca recortar, tropelear y ya. Sí, su sueldo es el triple. Exacto, es parte de nosotros y está bien. Pero esto ya era bastante abrumante, ¿no? Entonces, y la gente... Y vivías en un ambiente que mis tres compañeras también estaban como que... Están bien fatigados. ¿Cuándo va a ser esto? Entonces, a los tres meses, me renuevan el contrato y me dicen si estaba contento con la cuenta. Y yo le digo... No. Le digo, te estoy sincero, no. Y me cambian, felizmente, al equipo de McDonald's. Ya, cool. Y en el equipo de McDonald's eran otros jefes y el cliente de McDonald's en Rusia es mil veces tan creativo como la misma agencia. Entonces, ahí fue donde hice mis dos primeros comerciales en Rusia. Que me encantó. El nombre. El nombre, exacto. Los de los nombres y otro más que va a salir este año recién. Que lo filmamos a la mitad del otro año. Que era para el verano del 2019. Y, este, me gustó bastante el trabajo ahí. ¿Qué pasó después? Mala suerte. Mi jefe renunció y se fue a BBDO. Ya. Y no había quien controle ahí a la gente. Entonces, se disolvió el equipo y contrataron un equipo nuevo. Y a mí me dijeron, Manuel, tienes que regresar al banco. Y yo, lo pensé y justo ahí me contactaron de BBDO. Que era ya la agencia de competencia, ¿no? De Leo Burnett. Porque en Rusia solamente hay dos agencias que suenan. Leo Burnett y BBDO. Que justo era tu jefe por ahí. Que estaba haciendo el jale. ¿Cómo sucedió? ¿Lograste posicionarte en menos de un año en el mercado ruso? ¿O...? Raramente. Eso es algo que no entendía al principio. Y era algo que le pregunté a mis amigos de allá, ¿no? Era, oye, ¿cómo hacen los HRs para enterarse tan rápido de la... ¿Quién hizo qué? Sí, ¿de quién hizo qué? Porque a mí me comenzaron a contactar desde el segundo mes. BBDO. Pero, ¿qué había pasado? Yo le dije que no BBDO porque... Lea Burnett había pagado mi pasaje. Me pagaba el departamento. Entonces, iba a ser mala onda irme antes de terminar los tres meses, ¿no? Claro. Entonces, ya desde allá, en ese momento, le dije no a la señorita que me había contactado. Y a los seis meses, no sé cómo se enteró de que no estaba contento y que no quería regresar al banco. Y me contactó de nuevo. Me dijo, Manuel, eres bienvenido de venir a BBDO cuando tú quieras. Quiero que conozcas a los directores creativos. Ellos te quieren conocer, así que... Si te animas, ven por favor, ¿no? Y así fue como me animé. Y fui a la entrevista con BBDO. Y ahí ya viste otra cuenta que te pareció más interesante. Sí, lo que pasa es que en BBDO está compuesto... Es como una ciudad publicitaria. BBDO allá está compuesta por 14 agencias pequeñas. Entonces, tienes BBDO Red, todos los colores. Red, Black, Silver, Gold. Tienes otras agencias que se dedican a Amor. Bootleg. ¿Qué pasa? Ellos han... Algo así como lo que hicieron acá, Circus y Carne, ¿no? Bien. Disolvieron las agencias para tener clientes del mismo rubro y que no haya problemas legales. Claro. Buena jugada, obviamente. Así que al final estaba entre BBDO rojo o negro. Me gustaba más BBDO Black porque tenía a Pepsi y a Mercedes-Benz. Y ahí fue donde acepto entrar a BBDO Black en ese momento. Gracias. Luego ahí te quedas cuánto tiempo y en paralelo está sucediendo el Mundial. El Mundial. Sí, 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 el Mundial. Y justo cuando pasé ya estaba comenzando... Estaban a puertos del Mundial. Eso fue a mitad del 2017. Desde la mitad del 2017 hasta cuando he regresado. ¿Cómo fue esta época de... Uy, una locura. ...el reencuentro cultural. Ha sido demasiado, demasiado alucinante ver a tantos peruanos allá, ¿verdad? Es... Era increíble. O sea, ver a tanta gente. O sea, a mí no me gusta mucho el fútbol. Ya. Pero en ese momento ver a tantas personas de mi país portando rojo y blanco en las calles. Escuchando las jergas que nosotros hablamos... Ya, de vuelta. Entonces te juro que yo me sentía... Y en BBO estaba con dos amigos más. Con uno... Un chileno y un brasileño. Entonces los tres parábamos de todas partes allá. Y chileno estaba en el Mundial. Así que siempre lo agarrábamos de punto el chileno. Ya. Pero lo tomaba de buena onda, menos mal. Muy buena onda. Y ver a tantos peruanos allá en verdad es algo increíble. No solamente por eso, sino porque... Los ves tratando de hablar con la gente. Hacer peruanadas. Por ejemplo, yo me he hecho peruanadas. Que estábamos yendo a esta calle con mis amigos. Y veo una señora con las bolsas típicas de mercado de nuestras mamás. Sentada en uno de los extremos de la Plaza Roja. Ya. Abría y veo lo que dice el letrerito, ¿no? Y como aprendí a leer cirílico por necesidad. Decía escabeche de pollo y sopa de pollo. En ruso. Ya. Pero solamente las letras cambiadas. Para que los rusos entiendan. 200 rubros cada uno. Que son como 6 soles, 7 soles. Entonces... Y la vendía la señora. La vendía a la gente que iba. No solamente a los rusos. También a los peruanos. Eso sí, eso de chavito en Rusia. Exacto. Y la gente compraba. Mala. Entonces eso era una de las cosas más peruanas que he visto. Compré mi sopa de pollo, obviamente. De ahí me enteré que había un restaurante peruano en Rusia. Y bueno, ¿no? Igual. Podía comer mi comida peruana de vez en cuando. Porque era bien caro. Era bien caro. Claro. Los insumos. Sí. Pero el mundial básicamente fue eso, ¿no? Una locura que nunca antes en mi vida había imaginado en la que iba a estar, ¿no? Y luego, ¿cómo sucede el tema de regresar? Entonces, los rusos allá tienen todo lo que es su propio Google, su propio Facebook, todo. Entonces, su propio Instagram también. Entonces, hay una corporación que controla todo esto que se llama Yandex. Entonces, Yandex me escribió. Y me dijo si quería trabajar para ellos. Era un paso más en la carrera, obviamente, ¿no? No iba a hacer nada de dirección. Era pasar a In-House dentro de un paralelo aquí. Sí. Google. Como que era Google. Como que era Google. Exacto. Y mi chamba no iba a consistir solamente en diseñar o en ser director de arte o cabeza de arte. Era más ver el diseño y adaptar el diseño de Yandex, que no solamente tenía metro, tenía taxis. Abrir estas pequeñas empresas en otros países y adaptar este tipo de diseño al diseño, por ejemplo, al diseño escandinavo. Porque querían abrir franquicias en Suiza, querían abrir franquicias en toda la parte norte de Europa, ¿no? Entonces, era una tarea bastante grande, ¿no? Pero la decisión de venir se dio por más promotivos personales como, por ejemplo, la salud de mi papá, que estaba un poco mal en ese momento. Y, nada, dije, o sea, yo creo que ya es momento de regresar. Ya estuve bastante tiempo acá. Me gustaría volver al Perú para estar con mi familia. Y, nada, tomé esa decisión, ¿no? Previamente, o sea, en un resumen, previamente viajé a Nepal. Porque pude viajar a bastantes partes, por lo que es muy barato viajar desde Rusia. Claro, estoy todo ahí cerca. Sí. Y estuve unos días con los monjes ahí del Tíbet. Mala. Entonces, fue también una súper experiencia y recibí como unos consejos de vida que... No soy muy creyente de esas cosas, pero lamentablemente acertaron en bastantes puntos. Y dije, bueno, es ahora o nunca, ¿no? Entonces decidí regresar por eso. Más que nada por eso. Fue bien triste regresar porque ya había hecho buenos amigos allá. Mis jefes me tendrían muy buena relación con ellos. Entonces, fue bastante difícil lo ver, ¿no? Claro. Y ahora arranca otra etapa en Sabelita. Sí. Ahora he estado cerrando con Flavio también, con Daniel Krakowski. Y, en verdad, y bueno, lo del IPP, ¿no? Que fue lo primero que surgió en ese momento. Y ahí quería descansar un poco de todo lo que era publicidad para dedicarme a mi familia, ¿no? Entonces estuve frileando más que nada, haciendo mis proyectos personales. Estudiando lo del cine, haciendo cortometrajes, tomando fotografías. Haciendo un proyecto personal también de números. Entonces, sí, tenía más tiempo para mí, ¿no? En parte. Ya después de eso ya dije, bueno, es tiempo de volver, ¿no? Un poco de... para las agencias. Y el haber pasado ese contraste de Moscú, una cultura totalmente distinta a Perú, Lima, Latinoamérica, ¿qué cosa es lo que ves que de forma inmediata nos tocaría hacer acá? ¿Qué crees que es importante para cambiar el juego y ponernos al día? Mira, hay varias cosas que aprendí de Rusia. Rusia no es un país como de publicidad, porque ellos también están limitados como nosotros. Están limitados en cuanto a cliente, porque el cliente es bien cerrado con ideas. Pero, ¿qué hacen las agencias? Fuerzan ese cierre del cliente y lo ponen a favor, haciendo que el cliente siga en su campo, como que, ah, sí, esta es la idea que yo dije y esta es la idea que quiero. Pero las agencias dan la vuelta a eso y hacen que el cliente, de alguna manera, lo trabajan psicológicamente y hacen ese esfuerzo para que el cliente compre la idea creativa. Eso es en cuanto a vender ideas. En cuanto al trabajo en sí, por ejemplo, en Rusia... Pero si vender creatividad en Perú parecía difícil, ahí es mucho más. Sí, ahí es mucho más. Así que acá hay que meterle coraje a defender las propuestas creativas. Sí, exacto. Por ejemplo, ¿qué más puedo recalcar en cuanto al día al día el trabajo allá? O sea, estaba prohibido trabajar sábados y domingos. Era una ley. Te podías quedar, obviamente, porque en la chamba, en esa chamba siempre te vas a quedar, pero siempre en lo razonable, ¿no? O sea, efectividad. Sí, efectividad. Y planeamiento. Planeamiento. Y ellos te daban todas las comodidades por si tenías que quedarte. Por ejemplo, día a día, semana tras semana, tú tenías que hacer una exposición para todo el personal de BBDO. Algo que a ti te guste, que te llame la atención, que hayas visto y tenías que hablar una hora. Cultura interna. Exacto, cultura interna. Algo que forjó bastante la amistad que tenía con los chicos, porque yo siempre exponía sobre Perú. Todas mis exposiciones eran Perú. Porque, como te digo, cuando yo fui, los chicos pensaban que nosotros usábamos las llamas como transportes. Claro. El clásico de estereotipo. Sí, otra amiga me dijo que Perú quedaba en África. Ah, sí. Entonces, algo así. Como que... Entonces, ¿qué ayudó a estas exposiciones que yo hacía, que presentaba? Primero, a saber un poco más duratoria, saber cómo llamar la atención de la gente. Mostrar al Perú cómo era. Mostré campañas de distintas agencias también, que ellos nunca se iban a imaginar. ¿Sabes qué campañas les encantó? La del DNI feliz. Ya. De Macán. Porque nosotros siempre salíamos con la cara triste y todo eso, ¿no? Ya. Ellos no tienen DNI. Tienen pasaporte. Tienen un pasaporte de identidad, un pasaporte de viaje y un pasaporte de trabajo. Tienen tres pasaportes. Entonces, les encantó esa idea. Se sintieron súper identificados. Y, finalmente, dar a conocer el Perú y finalmente... Cerrar más la integración. Exacto, la integración con todas las personas. Que era súper básico, ¿no? Especialmente siendo un extranjero. Pero en medio puedo decir que hice mis mejores amigos, los amigos más cercanos que me acompañaron hasta el final del viaje, ¿no? Ellos fueron los que me regalaron este tatuaje. Me dijeron, si te vas a ir, llévate algo que esté contigo para siempre, ¿no? Entonces, me regalaron la matrioska, mi amigo la ilustró y me la dijo, ya, yo te la voy a pagar y vamos a un tatuador para hacértela. Qué gracia. Sí, el mismo día ya me la hice y me dijo, ya, bueno, está bien. Eso fue lo más bonito de la parte final del viaje, ¿no? La parte. La parte de toda la logística que tenía que traer. Y, bueno, ahora es una posición chévere. Chabalita está dando la hora. Está cambiando el juego. Y IPP, director académico, pocha, es como si el mundo se alineara para que tengas una posición clave para que la cosa cambie. Eso es lo que también me gusta pensar y creo que me da bastante oportunidad para más o menos coger un poco de todos nosotros y darle eso a los alumnos que posteriormente salgan del IPP. No solamente del IPP, de repente, posteriormente puedo trabajar en otra parte, pero a mí me encanta la docencia, me encanta enseñar. Enseñé dos años y medio antes de irme y yo creo que es a lo que me quiero dedicar completamente en el futuro. Me encanta esa pasión de enseñar a los chicos de qué maneras tienes que sobrevivir en el día a día. Porque yo les daba mi punto de vista desde junior, desde todo lo que sufrí y lo que pasé. Todo lo que no aprendes en el instituto. Porque yo en el IPP todo lo que supe fue teoría, pero no tenía práctica. La práctica la aprendí por mi cuenta. En tutoriales de YouTube, en infinidad de cosas. En cursos de doméstica. Entonces ya te puedes imaginar, ¿no? Entonces lo que yo quiero hacer con el IPP ahora es fusionar un poco de la corriente que está dando Underground y Miami School. Y aplicarlo al IPP de tal manera que los chicos salgan como directores de arte y no como diseñadores. Porque eso es lo limitado que ellos tienen, ¿no? Lo que he visto, que probablemente también suceda un poco en la cultura rusa, o tal vez es el estereotipo que tengo. Es que, bueno, Perú es súper conservador. También influye en la educación. Es una educación orientada a la obediencia y perseguir objetivos indicados antes que la exploración. Y justo Miami Ad School, Underground, es un perfil más disruptor. Sí. Es un perfil totalmente... Con esquemas por el de la caja. 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 Sí. No, quiero ver cómo te equivocas y de pronto de ahí descubres algo que realmente cambia la cosa. Sí. ¿No? Y... Claro, o sea, yo también lo que de mi lado en tu luz encuentro es el... Hay sílabos y está bien el tema de planificar todo esto, pero hay un punto en el que el alumno mismo hay que... Devolverle la energía o la confianza de decirle que se puede equivocar. Que puede tomar riesgos y eso hace que su propuesta sea más valiosa. Sí. Que netamente aplicar fórmula. Exacto, sí, sí, sí. Y esperemos que eso también se pueda aplicar al IPP en general, ¿no? Porque justamente obtuve el feedback de los alumnos y de mis amigos y yo también como ex alumno. Claro, y también has visto el tema de reclutamiento en algún punto y ves cómo la gente está entrando al mercado. Y cómo la gente entra al mercado, ¿no? Sí. O sea, estaba un poquito ausente de cada del mercado peruano, pero yo pienso que los chicos hay un montón de creatividad. Hay un montón de talento acá. O sea, y antes, cuando ya llegué, me fui dos meses, casi dos meses de viaje a Cajamarca, a toda la parte norte. Y estuve dando unos pequeños seminarios a los pueblos de bajos recursos. ¿Uno? Fue una iniciativa propia que me dio a mi tío, como que, oye, ¿por qué no coges este proyector y llévatelo ahí a Quebradonda, que es un pueblito de Cajabamba, ¿no? Entonces, este, los chicos de verdad están súper interesados en el diseño, pero no hay cómo orientarlos. O sea, y los chicos ilustran genial. No, todo sucede en Lima. Sí. Así, frío. Todo sucede en Lima. Todo sucede en Lima. También hay Arequipa, he visto estudios chéveres, provincia, en Trujillo también, buenazo, pero en Lima hay mucho movimiento. Sí. Porque la gente, tengo una chica en mis estudios de Huánuco y es como que, todo está sucediendo acá, ¿no? Hay que darle de... Sí, hay que abrir un poquito la... El REA que estuve haciendo, pues, la movida de... Lo de Vir... Eh, Why Not. Why Not, ¿no? Why Not, de moverse por Perú, chéveres. Sí, esa es una gran iniciativa porque en verdad hay talento no solamente en Perú, ¿no? No, no solamente en Lima, perdón. Lo que más me llamó la atención de uno de los talleres que hice fue que había una chica que hacía diseño, que hacía los cuadros con el pelito de la llama y lo pintaba. Lo metía en la tinta y ella solita hacía los trazos con los pelos. Y me parecía increíble. Claro. Y me dijo, me gustaría vender esto, pero no sé cómo hacerlo. Es tremendo. Entonces, mi charla se dio más que nada cómo aplicar el diseño para que tú puedas hacerlo como herramienta de trabajo posteriormente, ¿no? Y, bueno, me fue bien y espero hacerlo más adelante. Y quisiera hacer algo más a nivel, a una escala más grande para llevar todo el diseño para allá, ¿no? Claro. Sería bonito. Bueno. Así es. Escucha, ahí ya tengo un contenidazo. De ahí, agárrales. Claro, eso sería buenísimo. Que estés una semana y te voten. ¿Qué? No. No importa. O sea, igual hay un aprendizaje por medio. Sí. Y hay mucha gente que cuando volví, por ejemplo, me dijeron, escúchame, tengo una oportunidad en Paraguay, tengo una oportunidad en Colombia. ¿La acepto o no? Y yo me quedo como que... O sea, es una gran pregunta porque depende de lo que tú quieras, pero yo te diría que arriesgues. Claro. O sea, no vas a ganar nada que creerme, quedándote en un solo lugar y estudiando las pocas opciones que hay acá. O de repente muchas, pero todavía no lo sabes. O de repente no es tu tiempo. ¿Por qué no pruebas y te atreves? Una vez que lo hayas probado, como tú dices, ¿qué es lo que puedes perder? Nada, vuelves a tu patria y vuelves empañado de tanto talento internacional que te ha hecho una mejor persona, ¿no? Porque eso es lo que yo siento que ese viaje hizo a mí. Me mejoró como persona, como profesional y creo que esto más o menos me va a ayudar a crear las motivaciones que tengo para el futuro, ¿no? Como profesional y como persona. ¡Gracias! ¡Gracias!